El Código de Buen Gobierno, que hoy rige los destinos de la Contraloría General de la República en todas sus dependencias y en las gerencias departamentales en todo el país, refleja el compromiso de autorregulación con el propósito de lograr que su gestión sea eficiente, íntegra y transparente. La implementación de las políticas generales establecidas en el Código de Buen Gobierno y la aplicación de los principios, valores y directrices establecidos o formulados en el Código de Ética de nuestra entidad permitirá gradualmente consolidar una cultura organizacional fundamentada en la ética de lo público y por lo tanto fortalecer y mejorar el funcionamiento y efectividad de nuestro sistema de control interno. Y todo ello, sin duda, va a permitir mejorar el desempeño individual de los equipos y en general de la entidad en beneficio de nuestro país. Los principios constitucionales que marcan la ruta de la función administrativa son igualdad, eficacia, moralidad, economía, publicidad, celeridad, imparcialidad y transparencia. Es importante señalar que mientras las políticas generales están establecidas en el Código de Buen Gobierno, las políticas operativas en esta y en cualquier entidad usualmente están incorporadas de forma implícita en los procedimientos documentados y las políticas operativas, sin duda, facilitan la toma de decisiones frente a asuntos rutinarios. Las políticas establecidas en el Código de Buen Gobierno son el compromiso de la Alta Dirección de la Contraloría General de la República frente a todas las dependencias que hacen parte del máximo órgano de control fiscal en el país.